Buenas tardes a todas. Mi nombre es Aitor Moreno. Soy técnico de ProSalus, una ONG de cooperación al desarrollo que trabaja con enfoque de derechos, concretamente el derecho humano a la salud, a la alimentación y al agua. Bajo el paraguas del derecho humano a la salud tenemos una iniciativa que lucha contra el despilfarro de alimentos que se llama Yo no desperdicio, yo comparto. Pero no estoy aquí para hablar de esta iniciativa, sino de otra que se llama la nevera solidaria. ¿Tú cuántos días a la semana llevas la comida? Dos días. Los días que aquí la gente suele cocinar, si sobra comida llevas allí, ¿verdad? ¿Y por qué llevas comida a la nevera solidaria? Hay veces que la gente no puede comer. No tienen para comer. No hay comida. No tienen comida y tú les llevas comida para que coman. ¿Y por qué te gusta llevarles comida? Porque yo, porque yo, porque yo sé, 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 dónde, sé, dónde. ¿Qué sueles decirnos tú que te gusta? Subes al tercer piso, donde está la nevera. ¿Y por qué te gusta llevar la nevera? Porque así ayudas, ¿no? Así ayudas a gente más. Ayudas a gente. De todas las edades. Ayudas a gente de todas las edades. Hay niñas que, así, como así. Sí, bueno, es que César es una persona muy solidaria. No hay, no es tu tía. No tienen ni igual para comer, ¿no? Y tú les ayudas. No, no, ahí, ahí, no hay, no hay como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, así. ¿Y qué tal? ¿Estás a gusto ayudando a la gente de la nevera solidaria? Sí. ¿Sí? ¿Vas a gusto? Sí. Y me tomo café. Y aprovechas para tomarte un café. Pues muy bien. La nevera solidaria es una herramienta que lucha contra el despilfarro de alimentos. Su principal objetivo es evitar que los excedentes de comida vayan a la basura. Sus normas de uso son muy sencillas. Imagínate que te sobra algo de comida en tu casa. Coges un tupper. La metes en el tupper. Con una etiqueta dices que contiene la fecha en la que la has metido y el límite para consumirlo. La coges y la llevas a la nevera solidaria que está en la tercera planta del edificio de Tabacalera y la introduces en la nevera para que otro usuario venga y la coja. Para que otra persona que pueda necesitar esa comida venga, la recoja y se la coma. Quiero matizar que no es únicamente para el excedente de comida que hagamos en casa. Puede ser también comida que no vayamos a utilizar y que esté a punto de caducar. Fruta que sepamos que no nos la vamos a comer. Todo eso es útil para la nevera solidaria. Otro de los objetivos por los que nace la nevera solidaria es para expandirse y crear una red de neveras solidarias por todo el territorio. Como he dicho, aquí podemos encontrar en la tercera planta de Tabacalera una. Pero se pueden encontrar otras en Galdácao, en Las Arte, en el campus de la Universidad de Lejona y se pueden poner otras si hay requerimiento de ellas.